Todos por hurto. Hurto, hay que darles también a entender a cada uno de ustedes que estas personas son actores que realizan esta actividad y gracias a las denuncias es que hemos podido establecer cuántos hurtos han cometido estas personas bajo un trabajo bien orientado para poder desmantelar todas estas personas porque hemos evidenciado que se nos han incrementado las denuncias no es porque los están robando sino porque la comunidad nos está ayudando a denunciar esos hechos donde estas personas han estado involucradas y para nosotros es bueno, no porque se nos suban las estadísticas ni más faltadas sino porque tenemos más argumentos y por eso es la eficiencia en dejarlos privados de la libertad de 16 a 13 en un mes me parece con todo el respeto una buena cifra de que tengamos esos sujetos tras las rejas hay que seguir trabajando por los demás para poder fortalecer esas investigaciones Coronel, de los capturados por hurto, ¿existen involucrados algunos turistas que estaban en las actividades que se realizaban en el municipio? No, tenemos capturados personas que vinieron de otros municipios a cometer hurto aquí aprovechando las diferentes actividades que teníamos durante la semana y el fin de semana de los cuales fueron capturados acá pero venían de otros municipios y no hacían parte de ninguna delegación Gracias por ver el video